Hola, bienvenidos a matemáticas.net. En el día de hoy vamos a hacer el siguiente límite. Límite cuando x tiende a más infinito de 1 más x elevado a alfa menos x elevado a alfa, donde alfa se supone un número real entre 0 y 1. Muy bien, hay varias formas de hacer este límite. Lo vamos a hacer de una manera que no vamos a usar la regla del hospital. ¿Y cómo es eso? Pues para hacerlo necesitamos primero conocer lo siguiente. La desigualdad de Jensen. Luego, con la desigualdad de Jensen, vamos a demostrar una variante de la desigualdad de Bernoulli. Y luego, sencillamente, vamos a aplicar esa variante de la desigualdad de Bernoulli para calcular este límite tras una previa transformación. Muy bien, ¿qué nos dice la desigualdad de Jensen? Es muy sencilla y la demostramos en un vídeo anterior. Si tenemos x sub 1, x sub 2, x sub n números reales positivos y alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n, también números reales positivos, pero con la condición adicional de que sumen la unidad, podemos afirmar que x sub 1 elevado a alfa sub 1 por x sub 2 elevado a alfa sub 2 y así sucesivamente hasta x sub n elevado a alfa sub n siempre es menor o igual que alfa sub 1 por x sub 1 más alfa sub 2 por x sub 2 más, así sucesivamente, alfa sub n, x sub n. ¿De acuerdo? Como veis, esto quiere decir que si los elevamos a estos exponentes y los multiplicamos entre sí, estos números positivos, siempre resultarán menores que la combinación lineal de todos ellos con esos coeficientes positivos cuya suma es 1. Vale, pues ahora, teniendo en cuenta la desigualdad de Jensen, vamos a demostrar una variante de la desigualdad de Bernoulli. Bien, recordemos cómo era la desigualdad de Bernoulli en general. Era, pues que 1 más x elevado a n resultaba mayor o igual que 1 más nx, siendo x mayor o igual que menos 1 y n un entero positivo. Esa es la desigualdad de Bernoulli para enteros y números reales, evidentemente. Bueno, lo que vamos a demostrar ahora es esta variante, que 1 más x elevado a alfa es menor o igual que 1 más alfa x, cuando x es mayor que menos 1 y alfa está entre 0 y 1. Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? Vamos, sencillo, tomamos en la desigualdad de Jensen, x sub 1 igual a 1 más x, por ejemplo, y x sub 2 igual a 1. Ambos son números positivos, ya que hemos escogido x mayor que menos 1. Y luego tomamos alfa entre 0 y 1 y 1 menos alfa, que también estará entre 0 y 1, y por tanto serán también números reales positivos. Y además, la suma de alfa más 1 menos alfa es claro que es 1. ¿Vale? Bien, pues apliquemos la desigualdad de Jensen para estos números x sub 1 y x sub 2, alfa sub 1 igual, por ejemplo, a alfa y alfa sub 2 igual a 1 menos alfa. Sería, por ejemplo, 1 más x elevado a alfa, ¿lo veis? por 1 elevado a 1 menos alfa. Eso siempre sería menor o igual que alfa por 1 más x más 1 menos alfa por 1. Fácil, ¿no? Ya que aquí el papel de x sub 1 lo está haciendo 1 más x, el de x sub 2, 1, y el de alfa sub 1, alfa, y el de alfa sub 2, 1 menos alfa. Así que solo me he limitado a interpretar la desigualdad de Jensen para x sub 1, x sub 2, exclusivamente, alfa sub 1, alfa sub 2, con las condiciones generales de la desigualdad de Jensen. ¿Vale? Bien, pues si simplifico esto, está claro lo siguiente, 1 elevado a 1 menos alfa, pues es 1. 1 más alfa, o sea, 1 más x elevado a alfa, quedaría menor o igual que, hago esta multiplicación, alfa más alfa x, más 1 menos alfa, desaparece aquí alfa, y me queda 1 más alfa x. En resumen, 1 más x elevado a alfa, menor o igual que 1 más alfa x, cuando alfa está entre 0 y 1, y x es mayor que menos 1, que era lo que quería demostrar. Bueno, pues ya tenemos montado montado las necesidades teóricas para hacer este límite. Voy a hacer el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más x elevado a alfa menos x elevado a alfa. Mi primera transformación es, aquí multiplicar y dividir por x elevado a alfa, considerando que x es, por ejemplo, mayor que 0. Como estoy haciendo el límite cuando x tiende a más infinito, eso no es ningún problema. ¿Vale? Como digo, multiplico y divido por x elevado a alfa esta parte de la diferencia, 1 más x elevado a alfa. Bueno, obviamente lo cambio el límite. Y esto será igual a el límite cuando x tiende a más infinito de x elevado a alfa y meto este x elevado a alfa dentro del cociente. Como veis, es fácil, ¿no? Realmente lo divido y entonces está elevado a alfa el numerador y el denominador y se queda así. Menos x elevado a alfa. Sigo. Esto sería el límite cuando x tiende a más infinito de x elevado a alfa. Aquí simplifico y me queda 1 más 1 partido x elevado a alfa menos x elevado a alfa. Bien. Y ahora viene el paso importante. Fijaos. En esta expresión, alfa está entre 0 y 1. Y 1 partido a x, evidentemente, al ser x mayor que 0, es un número mayor que menos 1. Por lo tanto, puedo aplicar la variante de la desigualdad Bernoulli. Y esto sería menor o igual que el límite cuando x tiende a más infinito de x elevado a alfa por... En lugar de poner 1 más 1 partido x elevado a alfa, pongo 1 más alfa por 1 partido x. ¿Lo veis? Ya que esto está haciendo el papel de x de antes. Muy bien. Menos x elevado a alfa. Si simplifico aquí un poco, me quedaría, sacando factor común, x elevado a alfa, límite cuando x tiende a más infinito de x elevado a alfa de 1 más alfa partido x menos 1. Este y este se va. Y, a ver si tengo espacio... No, le doy la vuelta. Sería el límite cuando x tiende a más infinito de x elevado a alfa por alfa x. Es decir, límite cuando x tiende a más infinito de alfa por x elevado a alfa menos 1. Bueno, como alfa está entre 0 y 1, pues alfa menos 1 será negativo. Estará entre menos 1 y 0. Vamos a transformarlo en un número positivo, el exponente, sin más que colocarlo en el denominador. ¿De acuerdo? Como veis, el exponente negativo pues daría lugar a aquí a alfa menos 1. 1 partido de x elevado a 1 menos alfa es x elevado a menos 1 menos alfa, es decir, x elevado a alfa menos 1. Bien, pero a mí lo que me interesa es que esto es mayor que 0. Y, bueno, como hemos estado acotando realmente el límite, hemos visto que el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más x elevado a alfa menos x elevado a alfa es menor o igual que el límite cuando x tiende a más infinito de alfa por 1 partido x elevado a 1 menos alfa y a su vez mayor o igual que 0. Ya que, como vemos, esta cantidad, siendo x mayor que 0, como he dicho, y alfa entre 0 y 1 es un número positivo ya que esta parte de la resta el minuendo es mayor que el sustraendo. Bueno, pues aplicamos límites aquí, aquí será 0 y aquí, pues como el exponente este es positivo sería alfa por 1 partido infinito, es decir, alfa por 0, 0. Por lo tanto, utilizando el lema del emparedado, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más x elevado a alfa menos x elevado a alfa es 0 y ese es el resultado del límite. Como digo, empleando recursos del análisis que no tienen que ver con la regla del hospital. con la regla del hospital. que no tienen que ver con la regla del hospital. que no tienen que ver que no tienen que ver